gobierno del DF, Juanito cede al PRD, la delegación Iztapalapa. Voy a estar pendiente de que Clara Brugada gobierne bien, otra también lo hago por motivos de salud. El Tribunal Electoral de la Federación ratifica los triunfos de Demetro Zodi en Miguel Hidalgo y Carlos Urbañanos en Coajimalpa. El gobierno golpista de Honduras da un ultimátum a México para que reconozca las autoridades de facto. La Cancillería Mexicana advierte a Honduras que debe respetar sus sedes diplomáticas. En julio, la actividad económica en México a tasa anual cayó 6.9%. Comparada con junio, creció 2.45%. Hacienda considera que inició la recuperación. México y Colombia se repartirán unos 41 millones de dólares, confiscados este mes al narcotráfico. Nuestro país recibirá más de 13 millones. Esta madrugada, comerciantes del barrio de Tepito recibieron apedradas y botellazos a granaderos que participaban en un operativo. Maestros del sindicato desalojan con violencia a disidentes de su sede en Cuernavaca, Morelos. Continúa la alerta por las intensas lluvias que azotan el norte de Veracruz. Aumenta a 240 el número de personas muertas en Filipinas por las inundaciones. Madonna prepara su tercera boda. Planea casarse con el modelo brasileño de 22 años, Jesús Luz. México retira su candidatura para ser sede del Mundial de Fútbol de 2018 y 2022, debido a la crisis económica y la falta de garantías de inversión e infraestructura. La selección mexicana de fútbol llegará a Las Tejas, donde mañana enfrentará en partido amistoso a Colombia.